bueno luego el día de hoy lo que vamos a estar haciendo en el proyecto del porcita que como vieron en los últimos vídeos ya pintamos el vano ya pusimos el motor o sea el motor debería estar puesto de forma permanente aunque ahora vamos a estar desarmando nuevamente todo el frente que sólo lo puse para ver cómo se vería finalmente esto para ganar de nuevo esa motivación que nunca la perdí pero bueno esto es como que hace levantarme más temprano y acostarme bastante pensando en esto lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es convertir este auto de automático a manual porque si recuerdan este era un 2 litros automático entonces tenemos el pequeño problemita de que no tenemos selectora ni tampoco pedal de embrague así que para eso tengo varias partes que fui a un desarmadero para conseguir y algunas que otras nuevas vamos a intentar hacer que funcione porque no tengo todo para armarlo de forma original o sea plan play como como estaría buenísimo poder hacer pero bueno creo que va a salir bastante bien entonces para la selectora compré una selectora de gol tren porque ya sabemos que esta caja yo la tenía puesta en el bolsito el bolsito no está más ahí para el bolsito estaba ahí esta caja la tenía armada en el gol y tenía la selectora de gol que funcionaba perfectamente entonces está bueno porque no es muy cara en cualquier desarmadero sabía que la podía conseguir y bueno consiguió una en muy buen estado tiene todos los bujes perfecto no tiene juego o sea está realmente flama de un auto moderno 2015 ponele no sé por ahí después acá tengo una pedalera manual con embrague pedal para el embrague freno bueno el acelerador esto no importa podría usar lo viejo creo pero bueno ya tengo todo el conjunto entonces sacar el otro y poner este de un golf mk3 manual yo creo que debe ser lo mismo después acá tenemos un bombín de embrague para la caja de gol tren también porque era el que tenía puesto en esta caja cuando lo tenía armado en el bolsito así que nada cuando lo saqué me guardé este repuesto sabiendo que estaba bueno que era el que estaba utilizando y va a ser el que usemos nuevamente para esta caja y por último tenemos acá la bomba del embrague que va al pedal de un golf mk3 br6 o pasa br6 del 2.8 nuevamente que debería ser plan play con el chasis de hecho ya me estuve fijando y creo que están los agujeros en el corta fuego para ponerlo perfectamente así que como pueden ver esto iría en el chasis sin ningún problema esto de gol tren esto el tren porque sí que funciona pero esto acá vamos a tener que adaptarlo porque no creo que coincidan en pedo los agujeros y también vamos a tener que ver cómo vamos a hacer la línea del embrague porque ésta tiene un conector tipo conector rápido como éste acá sería más o menos que tiene un o ring y una trabita y éste acá tiene rosca que no se vende una línea que coincida con esos dos extremos así que algo vamos a tener que inventar pero bueno mejor arranquemos porque no va a estar tan fácil y yo creo que va a llevar la mayor parte del día pero estoy muy manejado por hacerlo así que vamos a empezar por desarmar todo lo original que es el automático para poder poner las piezas manuales una lástima porque esto lo compré nuevo porque pensé que lo iba a usar siempre en automático y me lo hice traer de afuera todo lo pague una moneda y bueno nada no lo podemos usar ahora acabo que se lo puedo poner al otro será será mucho chucu si le meto esto la selectora ojo de ojo que me gusta la idea si vieron la serie de vídeos del 46 habrán visto que ese también lo convertiré automático a manual y le dejé todo lo que aparenta automático a la selectora o sea le dejé todo las molduras estas que todavía tiene el parking el reversa el neutro el directa todo eso se lo dejé pero porque me permitía tener juego para los costados y poner la selectora manual este acá es sólo para adelante y para atrás así que no me va a dejar hacer eso por lo que voy a tener que cambiar esto que también lo compré pero bueno es muy simple tuve la presión listo bueno creo que para sacar todo esto tengo que sacar acá de estado turcas de plástico y después tenemos unos boloncitos y el costado uno de cada lado y saldría ahora para analizar un poco lo que tenemos acá no haga tenemos un cable que esto por lo que puedo ver es de la llave o sea cuando le sacamos la llave y esto nos permite moverlo no importa vamos a sacar toda la mierda porque no lo vamos a utilizar más es como una trampa no no puedas poner en marcha sin estar en contacto o algo así no entendí bueno para terminar de sacar la consola central acá tenemos una tercera tuerca de plástico ahí metida adentro esa de ahí y para poder llegar a ella tenemos que mover esta parte de atrás que tiene dos tornillos uno de acá de este lado y otro de este lado con esas tapitas plásticas que hacen que sean bastante difíciles de encontrar con un tornillo cabeza philip que bueno sacas esos dos y ya esto tenga suelto lo corre para atrás sacamos esto sí 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 Ahora tengo que tirarme abajo del auto para desarmar lo que me falta. Pero antes de eso, como vieron, corrí el auto del elevador para poder tirarme más cómodamente en el piso y sacar la pedalera que es lo próximo que vamos a hacer. Me llevó una banda de tiempo muchísimo más de lo que debería sacar la pedalera del Jetta automático. Que de hecho ni siquiera pude sacar toda la pedalera. Saqué solamente el pedal del freno de mano y el eje, el vástago, digamos. Porque en la pedalera del manual tenemos un vástago mucho más largo para también hacer de eje el pedal del embrague y el pedal del freno, que es más chico como pueden ver. Le saqué la goma al del automático para ver si la chapa era igual del tamaño, pero no. También, o sea, tendría que cortar esto si quisiera usar este pedal. Pero bueno, vamos a sacar y mantelar todo esto para poder dejar la estructura puesta porque es muy, muy, muy difícil. O sea, es increíblemente difícil sacar todo esto del auto. Tendría que sacar la columna de dirección. Hay unas cosas que están remachadas. O sea, tendría que traer la agujereadora y empezar a sacar remaches para poder sacar la columna de dirección. O sea, un quilombo terrible. Habiendo hecho esto en el E46 hace no mucho, no puedo entender cómo se les ocurrió a estos alemanes cuando diseñaron esto, hacerlo de esta manera. Muy complicado el pedo, pero bueno. Básicamente voy a estar cambiando los pedales ya que la estructura es exactamente la misma y están preparadas para aceptar el pedal del embrague y todo. Así que vamos a desarmar esto y listo. Bueno, listo. Ya tenemos afuera el pedal del embrague, el pedal del freno y acá podemos comparar el freno viejo con el, o sea, del automático con el del manual que son prácticamente lo mismo. Pero acá pueden ver el bastado del automático comparado con el del manual. Así que sí, si quisieran convertir un Jetta, Golf, MK3, alguna de estas variantes de automático a manual, solamente tendrían que cambiarle estas tres piezas. O sea, listo. Ya con eso está. Después el eje de acá, el buje, son todo lo mismo. Las trabas son todas iguales. Me parece que no necesitaría nada más de este pedazo. Ah, y algo hermoso. O sea, esto es lo único que me hizo calentar hasta ahora de la marca, del proyecto, porque es increíble que sea todo intercambiable entre Porsche, Volkswagen, Audi. Pero bueno, esto se complicó. Lo lindo es que el pedal del embrague está diseñado para tanto cable, que originalmente este venía con embrague a cable y yo lo quiero convertir hidráulico, pero tiene acá abajo el soporte para el bombín hidráulico, este que tengo acá, que es el del VR6, porque este vino una variante que venía con el VR6 y ese sí traía embrague hidráulico. Así que el pedal está listo para aceptar ambos. Hidráulico y a cable. Y yo le voy a poner hidráulico. Entonces nosotros venimos acá, empujamos esto para adentro, y ya estamos. Ahora, la joda de esto es que a simple vista yo lo veo igual al del Bora, porque el del Gol me parece que es más corto el vástago y no me daría el largo, pero yo te juro que el Bora 1.8 Turbo es prácticamente la misma pieza, solo que el cuerpo es de plástico, el vástago sigue siendo metálico, el largo me parecería a simple vista igual. La distancia, o sea, la brida esta, los agujeros para los bulones igual, solo que en lugar de tener acá rosca, tendría un conector rápido, al igual que tiene el bombín del Gol que voy a usar para la caja. Así que sería ideal ponerle uno de esos, porque compartirían la línea y no tendría que adaptar la línea, que voy a tener que hacerlo con este sistema. Pero bueno, ya compré esto, así que nada, vamos a ver qué pasa. Entonces esto así, tenés que hacer así, y también así. Mirá qué lindo, mirá qué lindo, mirá qué caño, qué caño, qué caño. Y gracias a los dioses fierreros, gracias Dios, el recipiente del líquido de frenos tiene el piquito sellado para alimentar la bomba del embrague. Así que nada, es cortar el piquito este, poner una manguera de ahí a ahí, y listo. Ya tenemos alimentación del líquido de frenos para el embrague. Después hay que hacer la línea de allá, acá, que vamos a poner el bombín este, que vendría acá, tú aquí, así. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la adaptación de esa línea. Bueno, loco, la pedalera ya está ready. Tengo los tres pedales listos para ser utilizados, así que nada. El freno, obviamente, ya está apurrado, ya puse el vástago todo. El embrague hay que terminar de poner la bomba del otro lado. Y el acelerador le tengo que poner el cable, así que nada, está por ahí soltito. Así que nada. Me alegra haber hecho esto, porque acabo de descubrir cuál fue la parte más difícil de todo el swap. Y fue cambiar la pedalera. No les puedo explicar lo que sufrí, lo que putié, y bueno, rompí algunas cosas. Así que no fue nada fácil. Me alegro que ya está. No lo tengo que volver a hacer. Bueno, loco, como vieron, ya puse la pedalera, ya puse el bombín y la bomba del embrague. Bueno, las presenté, ¿no? Y ahora lo que tenía que hacer era conectar esas dos. Pero estaba teniendo el problema de que uno tiene rosca y el otro tiene conector rápido. Y la verdad es que pensé que iba a ser más fácil adaptar eso. Pero resulta ser, después de haber pasado por 4, 5, 6 casas de repuesto, la que voy siempre, que me conocen, que sabe que invento cosas raras, y siempre me dan una mano para decir, tipo, bueno, mirá, vos querés conectar esto con esto, te conviene capaz que si agarrás esto, digo, uy, sí, puedo ir al tornero y después hago una piecita. Bueno, cuestión que era prácticamente imposible adaptar de conector rápido a la rosca sin pasar por el torno. Pero también tenía que comprar esta manguera para ver las medidas del conector rápido, porque tampoco tengo uno para decir, tipo, bueno, estas son las medidas, este es el ohring, qué sé yo. Así que nada, lo que terminé haciendo, que me pareció lo más rápido, sí es más caro, porque aparte de haber comprado la manguerita esta, me terminé comprando también otra bomba de embrague de un polo. Esta bomba es mucho más moderna, tiene conector rápido, así que no voy a tener que hacer ninguna adaptación. Y después, la brida es exactamente la misma de esta otra, solo que no tiene los espárragos clavados. Y el largo del vástago es prácticamente el mismo. Esta es un poquito más larga, pero bueno, no creo que nos traiga ningún inconveniente. Después, por lo que estuve viendo, que vi, no le jodo, de este modelo, habré visto 6 o 7 modelos. Todos cambian un poco el largo del vástago. Sé que viene una con el vástago de metal, que yo, es la que puse en el gol, y se puede hacer como regulable, porque lo corté y lo soldé, así que eso era fácil, pero está inconceguible. Y después, nada, las trabas estas son, para todos los modelos de Volkswagen, prácticamente la misma. Así que, en lugar de poner esta, que sería original para el chasis, vamos a estar poniendo esta otra, y va a ser más fácil. Así que, vamos a hacer estas tres cositas y ponerlas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, loco, listo. Ya tenemos la alimentación de líquido, de frenos a la bomba y después al bombín. Así que, esto ya tendría que estar en funcionamiento. Puedo ver que se está llenando el sistema, acaba de salir una burbujota hasta arriba. Así que, ahora vamos a probar el pedal del embrague, a ver si eso ya queda, y podemos pasar al tema de la selectora. No hay nada peor que purgar un embrague. Puede ser es un poquito. Bueno, espero que el tiraje es lo suficiente. Bueno, loco, después de mucho tiempo y mucho renegar, logré poner el pedal del embrague. A ver, renegué mucho por lo siguiente. ¿Vieron que yo les dije que ambas bombas de embrague eran iguales? Bueno, no, no eran completamente iguales. La piecita esta de acá arriba era un poco más fina en esta, que sería como la original para ese pedal del embrague. Entonces, le cambié esta pieza, pero no solamente eso, sino que tuve que agarrar la otra, la que venía originalmente en esta bomba. Y le tuve que sacar acá la punta, 20, que tiene como un doble pico acá. Bueno, lo corté a la altura de la base, porque tampoco me encastraba en el pedal del embrague. Y hasta que me di cuenta de todo eso, me volví loco. Y después, no saben lo que fue purgarlo. Pero bueno, ya está. Como vieron, el rulemán de empuje, la crapodina, hace presión contra el embrague. Y tendría que estar desacoplando, no lo voy a poder saber hasta que, básicamente, termine de armar el auto. Pero bueno, confío de que vamos a estar más o menos bien. Ahora, pasemos a la selectora. Se salió solo. Mirá los buracos que tiene, Dios mío. Por favor. Bueno, luego, listo. Ya sacamos la selectora de la caja automática original del Jita. Como pueden ver, esto sería solo para adelante y para atrás. Y tiene un solo cable. La selectora de Goltren, que vamos a estar usando manual, tiene dos cables que mueven en los dos ejes, digamos, de la selectora de la caja. Yo elegí esta, porque en todos los desarmes hay un Gol o una Suran o un Fox que está chocado y le podés sacar partes, como hice yo con este, que era un Goltren 2015, creo. Así que sé que está todo nuevito. Todos los bujes de la selectora están, básicamente, cero metros. Mucho mejor de lo que podría llegar en conseguir una selectora de Golf MK3, tal vez. O de algún auto de ese año. Como pueden ver, no son iguales. Así que voy a tener que ver cómo adapto esta al chasis. Pero, nuevamente, por la facilidad de conseguirla. Probablemente que sea más fácil hace que sea más barata también. Elegí esta y no me calenté en buscar algo que vaya capaz que sea más plan play con el chasis. Que ni siquiera sé cuál sería. Pero, bueno. Perdón. Ya me acuerdo por qué una selectora de Golf MK3 manual, que también sería muy fácil de conseguir, no me sirve. Y es porque es con varillas. No es con cable, como es la del Gol. Y la verdad es que no creo que funcione en esta caja. Yo estoy seguro de que esta selectora funciona. Simplemente hay que adaptarla al chasis, como les digo. Qué tan difícil puede ser. Le estamos metiendo un V6. Una selectora debería ser relativamente sencillo. Cuatro agujeros y estamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, luego ya terminé de adaptar la parte de acá de abajo del chasis para aceptar la selectora del Gol Tren. Tuve que agrandar acá el agujero bastante, porque la selectora del Gol es mucho más grande. Así que lo extendí para adelante como, no sé, digamos 5 centímetros. Marqué los agujeros, como vieron, los espárragos de la selectora con un poquito de grasa. Le hice los agujeros. Esto de adelante lo tuve que agrandar un poco, porque me caminó un poquito la mecha y me quedaron medio fuera de centro. Pero bueno, aparte de eso quedó joya. Le sacé acá el soporte este de la selectora original. Y ya estamos listos para abulonar la selectora a la carrocería. Y así pasamos a lo último de todo, que sería poner los cables a la caja. Y ya con eso quedaría todo el tema de la selectora manual. Bueno, y esto del lado de arriba quedó una cosa... Uy, no, qué boludo. No le puse las tuercas todavía. Baja que le pongo las tuercas. Bueno, loco, ahora sí. Ya tenemos abulonado la selectora con dos tuercas acá y dos ahí adelante. Esto ya quedó recontra firme. Ahora que puse esto, me doy cuenta de la altura que tiene. Estoy pensando que capaz me va a molestar para poner todas las molduras, todos los plásticos que tienen que rodear esto. Pero bueno, ojalá que no sea muy complicado adaptar eso también. Así que, ahora que ya tenemos la selectora, ya tenemos la pedalera, vamos a pasar a adaptar los cables. La base sobre todo, para que funcione con la selectora de la caja, que es esta de acá. Tengo que llevar un cable a esto y otro cable a esto. Ahora, la caja esta tiene acá dos agujeros roscados que están en un plano, ¿no? Paralelo, digamos. Que son los que usé yo para hacer la base de la selectora cuando esta caja estaba en el bolsito. Pero esa pieza que fabriqué, la dejé en el gol porque la de sexta era prácticamente igual. Pero, esta base, yo la veo y es muy similar la distancia entre agujeros estos a la distancia entre agujeros estos. Así que, vamos a sacar esta pieza, vamos a cortarle esta orejita de acá adelante que no tiene ningún agujero donde ir. Y vamos a ver si coinciden y si no, las vamos a hacer coincidir. Y si no, vamos a fabricar una pieza de estas nueva como hice ya en el pasado. Bueno, la distancia entre agujeros no coincidía ni a palos. Así que, nada, lo que hice fue sacarle la goma a uno de estos. Como pueden ver, tiene un agujero mucho más grande. Y vamos a ponerlo a la de la copada. Y listo, vamos a hacerlo así. Vamos a ver si sirve, si aguanta. Y si no, bueno, en el futuro le haré una pieza bien. Pero realmente me gustaría poder aprovechar esta pieza que ya tiene los anclajes para los cables de la selectora. Así que, vamos a hacer esto así. Bueno, loco, al final la base de la selectora de plástico no la voy a poder utilizar porque tengo que cambiar los cables del Watt. Y bueno, voy a tener que hacer una de cero. Así que, vamos a estar estrenando un juguete nuevo porque la gente de RMB me dio para que pruebe. Una cortadora de plasma. Y bueno, vamos a estar cortando la base y también los soportes para los cables. Que si no, tendría que hacerlo capaz que con una Sierra Copa. Y me llevaría mucho tiempo. Y también estoy estrenando máscara nueva que viene con un lente mucho más grande. Y con todo cero metro. O sea, vos, mirá, mirá por ahí. Esta nueva. Mirá, mirá como se ve. Nada, una cosa de locos. Y es gigante encima. O sea, fíjate que esta es normalmente una máscara de soldar. Y esta es el doble por lo menos. Nada, nada, nada. También porque se viene el escapecito de acero inaxiable. Obvio. Pero bueno, vamos a probar a ver esto cómo sale. No, no tengo ni idea cómo. Hace mucho que no uso un plasma de mano. Tienes que saber usar plasma. En pantalones cortos, la peor idea del mundo. Si te meten todas las chispas adentro. Ponete las mangas de soldador como pantalones. Como las mangas. Mano. No, no tengo ni idea. Bueno, loco, listo. Ya puse los dos cables de la selectora en donde van. Y esto tienen que saber que cada uno corresponde a un movimiento en particular. Este de acá es el movimiento lateral, ¿no? Cuando llegas a un punto muerto, vos buscas, viste, el neutro con este que se mueve para adelante y para atrás. Que en realidad en la palanca es para un costado y para el otro. Y después este otro es el que mete cada uno de los cambios. Así que yo, en mi caso, tuve que girarlos. Como pueden ver allá atrás que están cruzados. Y originalmente vienen al revés. Así que no sé, capaz que la selectora del Gol Tren tiene esta pieza de este lado. Entonces queda mejor así. Pero bueno, en este caso lo tuve que rotar. La base ya está toda punteada. Vamos a probar ahora si funciona esto. Sientan bien los cambios y todo. Y vamos a sacarla para terminarla de soldar, pintar y ya dejarla permanentemente instalada. Bueno, ahora podemos probar. Ya vieron que funciona, pero tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y después para abajo a la izquierda, reversa. Vi un par de cajas de sexta publicadas en Marketplace que me parece que son muy similares a esta. Y podría llegar a adaptarla cambiando el cubre volante o la campana de la caja. Pero bueno, no lo voy a hacer. Total, una caja de quinta es más que suficiente para este auto. Cuando tenía el bolsito con la caja de quinta, la verdad que en ruta iba a flama. Así que, esto ya quedó. Vamos a ver si tenemos un ratito para armar todo esto. Para ver si va a quedar bien la selectora con todas las molduras. Pero, en sí, este laburo ya está terminado. Ya tenemos la selectora y el embrague instalados de forma permanente. O sea, ya están funcionando perfectamente. Bueno, acá pueden ver la base que le armé a los cables de la selectora usando esos dos agujeros de la caja que les dije. Y bueno, estos son los soportes de los cables en sí. Acá tenemos el soporte original y pueden ver que el agujero más alto estaba del lado izquierdo. Ahora está del lado derecho. Y el lado más bajo estaba del lado derecho. Y acá del lado izquierdo porque tuve que intercambiar el sentido de los cables. Así que, mi recomendación, si van a estar haciendo una pieza de estas, le hagan un refuerzo como yo hice acá. En el sentido que esto va a estar haciendo fuerza. O sea, esto va a ser fuerza para allá, para adelante y para atrás. Porque los cables van a querer meter y sacar los cambios. Poner y sacar el neutro. Entonces, nada, lo voy a estar soldando acá. Lo voy a estar soldando acá. Y esto no se va a ir nunca a ningún lado. Va a quedar lo suficientemente rígido para que me dure toda la vida, cálculo. Pero bueno, vamos a aprovechar que ahora ya tenemos la forma más precisa. Y vamos a emprolijar esta pieza sacando todo el material de exceso como para dejarla lo más estética posible. Bueno, loco, como pueden ver, ya terminamos de fabricar el soporte para los cables. Ya lo tengo pintado, así que vamos a instalar esto y dar terminado esta parte del proyecto. Que no es poco, porque la verdad es que todo esto me costó bastante. No solamente es el tema del swap, sino la conversión a manual. No fue nada fácil, así que vamos a terminar esto y ya seguir con otra parte del proyecto. Como pueden ver, la pieza en sí no es muy compleja. O sea, es relativamente sencilla. Está muy bueno. Como vieron, hasta ahora no usé ni una sola vez la TIG. Siempre soldé todo con la MIG porque es mucho más fácil poner las piezas en su lugar. Presentarlas como tienen que ser y puntear con la pieza instalada, básicamente. Así que eso es mucho más rápido, está mucho más fácil todo. Y en eso le gana a la TIG por afano. Bueno, la TIG sí te deja unos cordoncitos mucho más prolijos. Y bueno, podemos discutir todo el día si la soldadura es más fuerte o no. Pero bueno, vamos a instalar esto y ya estamos. Listo, loco. Ya tengo todo armado por última vez en la base de la selectora. Quedó ahí pintadita de negra, quedó perfecto, muy disimulado. La verdad es que viene quedando todo increíblemente bien. Tengo que armar el interior del auto, pero eso lo voy a estar dejando para otro video. Porque todavía no quiero volver a armar todo el interior sin saber si no lo tengo que volver a desarmar. O sea, no quiero volver a armarlo ahora. Y en otro video decir, uh, tengo que volver a sacar todo lo que puse. Porque la verdad es que no fue nada fácil. Desarmar parte del interior es extremadamente difícil y no podés ser tan bruto como suelo ser yo. Porque si no rompes todo y después te arrepentís drásticamente. Así que bueno, loco. Acá voy a estar terminando este video. Esa fue la conversión del Jetta MK3 de automático a manual para el proyecto del Porjeta. Viene quedando todo increíblemente bien. La verdad es que no puedo estar más contento con el proyecto. En breve arrancamos con la instalación de la computadora programable. Si, este motor va a ser controlado por una computadora programable de nada más ni nada menos que Raystech. Así que si, voy a estar poniendo nuevamente una Raystech R1000. Que bueno, me funciona increíblemente bien en el BM. Que ya lo pueden ver ahí atrás. Y bueno, sé que el BR6 este no va a traer ningún problema para hacer todo lo que yo le pida. Así que bueno, loco. Espero que hayan disfrutado muchísimo el video. Y nos vemos la próxima.